Por disposición del gobernador que ya en reunión de gabinete en el día de ayer nos pidió que estuviéramos en territorio, en terreno, dando respuestas y acompañando al intendente pero sobre todo a las familias más vulnerables, viendo de qué manera podíamos acompañar esas familias en el refuerzo alimentario, en el refuerzo también de algunos elementos que se necesitan para poder acompañarlos, pero también para un trabajo que necesitamos hacer para sensibilizar en cuanto también al riesgo y en cuanto a la necesidad de que estén en lugares seguros acompañados por el Estado provincial a través de diferentes estrategias en espacios físicos que ya tiene el gobierno provincial y que venimos fortaleciendo. En este momento son 12 familias, pero hay otras familias que están también en la línea de riesgo y que necesitamos también ir trabajando y preparando para poder acompañarlas en los momentos límites. La situación es crítica, es inminente la caída de ese bloque de masa, de tierra y la idea era ponernos en contacto urgentemente con el gobierno municipal a través de los distintos organismos del Estado provincial, ponernos a disposición y empezar a evaluar la situación. Hoy la zona de riesgo está censurada, son 25 familias afectadas directamente, 12 sobre la falla que se produjo sobre la barranca. ¿Cuál fue el mensaje del gobernador en esta reunión? El gobernador nos pidió un trabajo conjunto y entre los distintos organismos del Estado provincial ponernos a disposición del intendente municipal y en conjunto también con la ciudad ir viendo las soluciones a encontrarles a esta situación, esperar a que suceda el desplazamiento y ver cuáles son las consecuencias. Desde el Comnaf hace una semana que estamos trabajando en el centro San Roque que tiene un comedor que alberga a la noche, se da de comer más de 200 chicos y familias de esta zona. Se ha venido acompañando el proceso de la familia junto con el personal del comedor ponernos a disposición del intendente y también acompañar en lo que va a ser todo este proceso hasta su resolución. Desde el punto de vista epidemiológico nosotros estamos muy alerta con el componente de seguimiento sobre todo el tema de este caño que necesita ser reemplazado, sobre todo por las consecuencias que puede acarrear para el componente de los servicios esenciales como tener agua potabilizada. Pero básicamente salud se ha sumado al comité de crisis, desde el fin de semana estamos trabajando a través de la dirección del hospital de Aegide Diamante, de los dos hospitales, también se ha sumado el Fidanza que también está en el departamento y centros de salud del departamento. ¿En qué sentido? Conformando un triage que se le llamamos nosotros en el sentido de emergencia a fin de poder tener los móviles sanitarios y plantear líneas media y líneas de urgencia ante cualquier riesgo que se presente.